La, 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 la. Dame un momento que te quiero explicar Cómo esa historia se va a desarrollar Ya no quiero tus mentiras Si seguimos así me vas a matar Tu pieza de oro me dan igual No quiero amor superficial Solo quiero un poco de cariño Y atención total Qué locura me lleva, qué locura me da, tocar tu cuerpo cariño, qué locura no se va, ayúdame mamá, que me apura, esa locura. La, 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 la. Cómo comenzar cuando me fallaste el amor, lo único que te pedí fue un poco de calor, solo tenías excusas, ya no te sirve, no tiene valor. Si solo pudiera de tu encanto escaparme, sigue la melodía que no pares de cantar, una locura que vuelva, cada vez que te trato de dejar. Qué locura me lleva, qué locura me da, tocar tu cuerpo cariño, qué locura. Ayúdame mamá, que me apura, esa locura. La 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 la… I want more than all the time So tantalize my mind A little champagne to unwind ¡Suscríbete al canal!